¿Sabías que a pesar de la situación que estás viviendo hoy, Dios está pensando en ti? Hay muchas personas alrededor del mundo que están hoy viviendo en aflicción. ¿Sabes qué dijo el salmista en el Salmo 40, 17? A veces creemos que en medio de la aflicción, Dios no piensa en nosotros, sí, Él está pensando en ti. Y Él dijo, me ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. ¿Sabías que la aflicción es un sentimiento de amargura, de tristeza, de pesar, de dolor? Pero se trata de un estado temporal y no permanente. Cuando tú lo ves como algo permanente, tu corazón se aflige más. Pero cuando piensas en medio de la aflicción en Dios y que Él está pensando en ti, que Él tiene cuidado de ti, entonces levantas tu voz como el salmista y le dices, me ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío. No te tardes. ¿Sabías que nadie puede librarte de la aflicción sino solamente Dios? Dios es el único que puede ayudarte. Por eso el salmista dijo en una oportunidad, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Tu socorro viene de Dios y de nadie más. Así que hoy tienes que confiar en Él, que esperar en Él, que clamar a Él en el nombre de Jesús, para que Él pueda librarte de esa aflicción, de ese dolor, de esa amargura. ¿Sabes lo que dice la Biblia en el Salmo 34, 19? Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. De todas ellas. Hay personas que dicen que la aflicción no es para los justos, sino para los impíos. Pero la Biblia dice, muchas son las aflicciones del justo, pero también dice, de todas ellas le librará Jehová. Así que tú eres justo. Si eres una persona íntegra y recta, y estás pasando por alguna aflicción, déjame decirte que Dios te va a librar. Dios va a venir a tu socorro. Dios te va a socorrer en el nombre de Jesús y te va a enviar ayuda desde el santuario. En Romanos 8, 18 dice, Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Si nos enfocamos en la aflicción, nos vamos a debilitar y vamos a caer. Pero si nos enfocamos en lo que Dios tiene reservado para cada uno de nosotros, para aquello que quiere Dios manifestar en nuestras vidas, entonces recobraremos fuerza, nos levantaremos y venceremos y recibiremos de Dios el apoyo y el auxilio en medio de esa aflicción y seremos librados por él. Si no, pregúntale a José cuánta aflicción vino al corazón de José vendido por sus hermanos, revendido, fue metido en la cárcel injustamente, pero él no se enfocó en su situación, sino se enfocó en la palabra que Dios le había dado, en lo que Dios le había dicho que haría con él. Y sabe, fue librado de la aflicción porque era justo y fue colocado como el segundo faraón de Egipto. También Job, varón justo, temeroso de Dios y apartado del mal, también lo visitó la aflicción. ¿Y sabes qué? También Dios lo libró de su aflicción cuando clamó a él, cuando gimió delante de su presencia, cuando oró por sus amigos, cuando los perdonó. No, en medio de la aflicción hay que perdonar, hay que orar por aquellos que te afligen, por aquellos que te hacen llorar, por aquellos que te están haciendo sufrir, para que seas librado de la aflicción. Así que hoy, no te enfoques en tu aflicción, enfócate en lo que Dios hará en tu vida. Y repite conmigo lo que dijo el salmista, Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío. No te tardes. ¿Sabes? Dios no permite cargas que tú no puedas llevar. Tú puedes con esa aflicción. Sé valiente, fuérzate y sé valiente. Que después de la aflicción, viene la bendición y viene la victoria. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hablo para ti tu pastora y amiga, Marbelis de Pacheco. ¿Sabes qué? Esa aflicción se va a convertir en un gran testimonio que traerá gloria y honra al nombre de Cristo. Amén.